Hola, qué tal amigos de TV Agro, qué chévere estar con ustedes el día de hoy enseñándoles este maravilloso deporte que se llama OCI, Obediencia Clase Internacional, donde aprenderán muchísimas cosas que le van a convenir a su perro, temas de sociabilización, vamos a trabajar temas de comportamiento, conducta, todo asociado y a través del deporte. Este es un deporte que lleva en Colombia alrededor de 15 años aproximadamente, es un deporte que nos ha permitido tener múltiples campeones nacionales, hemos tenido grandes exponentes, hemos tenido la fortuna de poder salir fuera del país a competir, a traernos muy buenos resultados y lo que queremos el día de hoy es mostrarles un poco acerca del deporte, van a encontrar ejercicios fantásticos que les van a ayudar al desarrollo de sus perros en su día a día, pero que a la vez les van a permitir explorar todas aquellas ventajas que tiene el perro, su olfato, su rapidez, su velocidad, su inteligencia a través de un deporte como este. Este deporte básicamente son seis categorías, donde van a tener la posibilidad los cachorros, los perros que son novatos, aquellos que tienen un poco de experiencia en el entrenamiento con sus perros, tienen un lugar para que puedan practicar con ellos. Tenemos también categorías élite, grado 1, grado 2 y grado 3, que son categorías mucho más grandes, mucho más importantes. Es un deporte que tiene mundiales, que se celebran cada año en diferentes partes del mundo y algún día queremos estar allá compartiendo con ustedes una experiencia como esa. Adicional, es un deporte muy, muy, muy completo. Los invitamos a que practiquen, los invitamos a que nos conozcan, a que conozcan este maravilloso deporte que sé que les va a gustar muchísimo. Nos pueden encontrar en redes sociales como carlos-silva2226, ahí me podrán encontrar a mí. Osi Bogotá también está en Instagram. Osi Colombia también lo tenemos en Instagram y en Facebook. Para que nos puedan contactar, nos puedan dar la oportunidad de trabajar con ustedes. Nosotros tenemos nuestro propio equipo, el Team Dog Boys. Ya llevamos más de 8 años compitiendo a nivel nacional y esperamos seguir trabajando de la mano con ustedes para que aprendan un poco más del deporte. La parte más importante que tiene este deporte es que no hay ninguna discriminación en cuanto a las razas. Te cuento que tu perro, sea la raza que sea, un perro grande, un perro pequeño, un perro mediano, va a tener la opción de practicar un deporte como es. No tiene ninguna limitación física, no tiene ninguna limitación para tu perro en cuanto a los ejercicios, porque cada ejercicio está diseñado y pensado en el bienestar del perro. ¿Vale? Algo importantísimo, las categorías tienen diferentes edades. Entonces, dentro de esas edades, tú podrás buscar la que se adecue a tu perro y cada ejercicio se tendrá y se valorará o se tendrá en cuenta tanto el fenotipo de tu perro o las características de tu perro. ¿Eso qué quiere decir? Que si tu perro es un perro grande, como un San Bernardo, por ejemplo, igual va a poder competir, no va a tener ningún problema. O si tienes un Bulldog, podrás competir teniendo claro que el reglamento respeta el tamaño, la raza y la velocidad con la que tu perro puede ejecutar un deporte como es. Entonces, no tienes ninguna limitante. Para los participantes tampoco hay limitantes, hablamos de los guías. Tú puedes, si tienes un buen o un estado físico que te permita caminar, es perfecto para ti, no hay ningún problema. No es un deporte que te lleve a tener un gasto físico muy grande porque el perro va a tener que trabajar ya es por voluntad propia y no tienes que hacer desplazamientos grandes donde eso va a ser un punto a favor. Y lo más importante, no existe una edad promedio donde puedas practicar el deporte. Los perros empiezan desde los tres meses en adelante, desde que tengan su esquema de vacunación, ya pueden empezar a practicar el deporte con nosotros o con cualquiera de los guías que a nivel Bogotá y a nivel nacional trabajan el deporte. Una vez sepas en qué nivel está tu perro y qué edad tiene, ya podrás ubicarte en las diferentes categorías que tenemos para el desarrollo del deporte. En cuanto a edades de los competidores, hablamos de los guías. Una edad promedio es de 15 años en adelante donde podrás practicar sin que esto quiera decir que un niño no pueda hacer el deporte, no lo pueda practicar. Claro que sí, lo puede hacer, pero ya hablamos de niveles competitivos. El guía debe ser mayor de 15 años para que pueda tomar esta disciplina. Recuerda que es un perro, que tu perro tiene muchas habilidades, pero también en este deporte se trata como un deportista de élite donde cuidamos su alimentación, donde cuidamos su bienestar, su vacunación, sus vitaminas. Se trata tal cual como un deportista de alto rendimiento porque eso son. Entonces, si te gusta, si quieres aprender el deporte, lo puedes hacer a través de nosotros. Una vez el perro llega con nosotros, la idea es siempre ayudar a que esa buena relación social entre los dueños y sus perros sea mucho mayor y se mejore mucho más el vínculo. La idea es que puedas tomar clases donde junto con tu perro vas a aprender a desarrollar el deporte. Siempre vamos a iniciar con temas básicos. Todo deporte va a empezar con temas básicos. Aquí trabajamos temas de propriocepción, donde nos vamos a enfocar en que tu perro aprenda a mover muy bien todas sus extremidades, todos sus músculos. Le vamos a desarrollar temas cognitivos. Vamos a desarrollar temas de habilidades para que el perro pueda entender y comprender cada uno de estos ejercicios. Lo más importante es que, al tener un acompañamiento, siempre vas a saber cuál es el paso a paso para que tu perro logre la evolución que buscas. Ningún ejercicio se va a desarrollar en tiempo récord. Cada perro tiene un espacio, tiene un tiempo en el cual aprende, su cerebro asimila esa información y empezamos a ver evolución en los tiempos en los que el perro empiece a desarrollarlo. Aquí no tenemos afán porque el perro compita. Más bien nos interesa y buscamos que ustedes puedan aprender, que su perro tenga un buen proceso, que se diviertan dentro del proceso y el desarrollo del deporte y que puedan llegar a tener y a cumplir los objetivos que se han planteado. Cada categoría es un objetivo nuevo, es un reto nuevo, es entrar a pista, es romper los miedos, romper barreras, que básicamente de eso se trata. Bien, lo más importante y una de las cosas más importantes que tiene el deporte es qué herramientas o la pregunta más común que nos suelen hacer es qué tan costoso es practicar el deporte y qué herramientas necesito para practicar el deporte. Este es un deporte que a diferencia de muchos otros no demanda ni terrenos amplios ni lugares ni herramientas costosas para la práctica del deporte. Como ven, hoy estamos en un parque practicando en la Biblioteca Virgilio Barco, es un espacio perfecto para poder hacerlo en terrenos donde simplemente tengamos dimensiones para practicar el deporte. Bien, este es un deporte que se practica más o menos en una competencia, en un área aproximada de 20 a 35 metros, sería más o menos para tener una relación, media cancha de fútbol o un poco menos que eso, para que se hagan una idea en una competencia oficial. Pero un entrenamiento lo puedes hacer, partes de fundamentación en tu casa, en la sala de tu casa, en el parque de las zonas verdes del lugar donde vives, en parques como este, no hay ningún problema. No hay ningún problema para poder desarrollar ni ninguna excusa para que no puedas hacer el deporte. Lo segundo es que las herramientas que usamos son básicas, tenemos conos, tenemos platillos, tenemos herramientas simples que caben en una maleta que las puedes llevar al parque y practicarlo sin ningún problema. Realmente el costo para trabajar el deporte es demasiado económico si lo comparas con otros deportes, no tienes que comprar ni saltos excesivos ni cosas excesivas o materiales o trajes costosos para que lo puedas practicar. Es un deporte muy sencillo que parte de la fundamentación empieza en casa. Si tu cachorro aún no está apto para salir a la calle porque todavía no tiene su esquema de vacunación completo, parte de esa fundamentación se puede hacer en la casa, en tu sala, se te puede enseñar a sentar, a empezar con cosas básicas de propriocepción, de estabilización, aprender a trabajar el cerebrito de ese cachorro, todo eso se puede hacer dentro de la casa. Y luego cuando ya tengas un espacio para poder salir o si ya tu perro tiene la edad para salir al parque o empezar a hacer el proceso fuera en parque, ya empezamos a trabajar temas de juego, temas de motivación, incentivar a tu perro para que esté contigo y no tenga tanta atención en el parque con otros perros, sino que realmente ese vínculo y ese refuerzo social y que lo más importante en ese caso seas tú. Entonces las herramientas son básicas, platillos, tenemos conos, tenemos un box que es un cuadrado de 3 metros por 3, que es muy fácil de hacer, es en tela, no tiene ningún gasto alto, tenemos platillos, todo esto lo encuentras en tiendas de deportes, básicamente lo puedes encontrar sin ningún problema. Tendríamos dos altos, los altos son, uno es abierto y otro es cerrado, el cerrado van a ver que es como el que tiene las tablas, lo vas a ver ahora en imágenes, eso nos va a ayudar para que el perro sepa en dónde o cuál salto debe usarse de acuerdo a la categoría en la que vas, pero el resto eso lo puede tener tu club o en el club en el que te afilies, lo puede tener esas herramientas y ya está, no tienes que hacer una inversión muy grande para que puedas aprovechar el deporte. Bien, hablemos un poco de qué beneficios tiene el deporte para aquellos perros de casa o aquellos perros que tienen algún tema de comportamiento, de conducta, nos encontramos a diario con perros con problemas de ansiedad, de estrés, con perros que tienen algún problema por su hiperactividad, que son perros que son obsesivos compulsivos, que les gusta mucho la pelota, que son perros que dentro de la casa tienen conductas o comportamientos que no son naturales o que afectan de alguna forma el bienestar dentro de la familia. Este es un deporte que va a permitir canalizar todas esas emociones en los perros. Bien, en Colombia tenemos actualmente dos ligas bien importantes que son las que están apoyando el deporte canino colombiano, una es la ACUT, la ACUT es una federación avalada por la WKU, que es la Work in the Union y por el FECAM. Aquí en Colombia ellos se encargan básicamente también de mirar los registros de los perros, de apoyar la cineofilia colombiana y a través de ellos nos han dado un gran apoyo para poder trabajar todo lo que es el deporte canino en Colombia y básicamente en Bogotá. Y a la vez tenemos o la liga con el club canino colombiano que buscamos fortalecer y trabajar mucho más para que los resultados se den. La ventaja de tener dos ligas es que aquel que compite va a tener la opción y tiene la opción de poder una o ir a una o ir a la otra o poder trabajar en las dos y eso nos va a ayudar a fomentar y desarrollar no solamente el deporte a nivel nacional, sino que nos va a permitir tener un nivel de competencias más alto, ser mucho más competitivos y poder seguir saliendo al exterior a representar al país del apoyo de las ligas. Actualmente tenemos dos competencias internacionales para este año, vamos para Medellín a dictar un seminario de obediencia deportiva también, la gente de Medellín muy atenta que por allá vamos y luego queremos replicar eso en Bogotá, en Cali y en Boyacá para que la gente tenga un conocimiento más amplio acerca del deporte, que conozcan lo que hacemos, que conozcan que hay una calidad de perros en Colombia, que hay una genética que tenemos que apoyar y evidentemente que hay un trabajo muy grande detrás de todo esto, muchas personas trabajando para que el deporte funcione y que esperamos verlos y esperamos que nos acompañen en este proceso de crecimiento con el deporte.